La actualidad, la emoción La verdad es que no está buscando No me le voy a esconder Voy a encontrar un encuentro Será que me va a caer en tres Y que me da la licención De ver otro amanecer La actualidad, la nariz La actualidad, la nariz La actualidad, la nariz Yo tengo un poquito Voy a encontrar un encuentro Voy a encontrar un encuentro Que no dejaré solos Oye, hay muchos compañeros que también quieren valor Lo que sabe de estas cosas, que es lo que me está comprendiendo Y no vas a ver, no vas a ver, no vas a ver, poco a poco irán saliendo Una vez que el mundo ha enviado, mucho más se está viviendo Y no vas a ver, no vas a ver, no vas a ver, no vas a ver Por el contrario el encuentro, sé que me voy a comprender Y que me da licencia de ver, poco a poco irán saliendo